En Barranca Bermeja pasan grandes cosas, una de ellas la caravana de fuego de al vuelo, una travesía por Santander que llegó para encender la llama de su globo por las principales calles de la ciudad petrolera. Esto no es una foto, esto es el inicio de la caravana, el nuevo programa del canal TRO al vuelo, una travesía por Santander que se toma la provincia hermosísima de Mares con su bella capital de Barranca Bermeja. Claro que sí, nosotros ya estamos saludando a todas las personas de esta gran ciudad, listos en nuestra caravana del fuego para dirigirnos a nuestro gran show en tierra en el Malecón. El punto de inicio fue la sorprendente Villa Olímpica de la ciudad, el escenario perfecto para congregar a todo el equipo que se encargaría de ponerle emoción a la tarde de este día tan especial. El malecón del Cristo Petrolero fue el siguiente paso a conquistar por este gran show. Subimos por el reconocido comercio hasta llegar al parque infantil. Nuestro siguiente paso sería el famoso Parque de la Vida, antiguamente cementerio de Barranca Bermeja. Allí gran público ovacionó nuestro popular despide. Parque de la Vida, antiguamente cementerio de Barranca Bermeja. Parque de la Vida, antiguamente cementerio de Barranca Bermeja. Con el andar del tiempo tomamos la vía al intercambiador ubicado en la salida de la ciudad y posteriormente tomamos el retorno para regresar a la vía principal hasta la Uso. Allí teníamos como fin tomarnos la avenida del ferrocarril hasta llegar de nuevo al Cristo Petrolero. Las marcas de nuestros patrocinadores estaban rugiendo por toda la ciudad. Sin duda alguna, esas grandes empresas que hacen posible el desarrollo de esta capital de provincia llegaron al corazón y mente de todos los que se unieron al transcurrir la tarde. Ellos son Alcaldía Municipal. Decenas de motos, autos y camionetas se dejaron seducir por el alma de nuestro globo del Canal TRO, haciendo de esta gran caravana un espectáculo cultural. Queda demostrado que la unión en Barranca Bermeja hace la fuerza. Con la luz de la luna, nuestra fiesta del fuego llega a su parte final. No sin antes dejar el legado de esta tradición mundial que ha tenido el honor de estar en ciudades como Bucaramanga, Florida Blanca, Jirón, Piedecuesta y ahora llega a Barranca Bermeja, gracias al Canal Regional del Oriente. De esta manera somos noticia en toda Colombia, ya que jamás se había realizado un espectáculo que hiciera mención a nuestro globo. Canal TRO, una parte de ti.